Hoy vamos a colorear con Daniela. Hola chicos, hoy tengo un colores de Elsa y una cartilla de Elsa. Y hoy lo voy a enseñar a colorear. Estos son los colores en español y en inglés. Rosado, pink. Amarillo, yellow. Naranja, orange. El rosado, pink. El rojo, red. Y el verde, green. Y el azul, blue. Y el negro, es purple. El café, es brown. Y el negro, es black. Y hoy le voy a enseñar a hacer esto. Todo esto. ¡Cállate loco! Y el negro, es linda. Y el negro, es guay, es linda. Entre el운, las tiendas. ¡Cállate loco. Ég however, no jogos tuve. ¡Cállate loco! морot你的 vida. ¡Llinda follows mirágan! ¡Suscríbete al finns Joanna Katko Le Pewitsin! ¡Eras! ¡Gracias! ¿De qué es soloática? ¡Estoстро! ¡Gracias Dawson! ¡Bes de utilizar!